Básicamente, la audiencia de rendimiento de cuentas es una actividad que por ley le obliga a todas las entidades del Estado, en este caso al Hospital Regional de San Gil, en donde se presentan los resultados financieros, administrativos y asistenciales de lo que fue la vigencia de 2023. En esta oportunidad ya se programó para el día 20 de marzo, que es un miércoles, en las instalaciones de la sede administrativa, en donde quedaba antiguamente el Hotel Bella Isla, con el fin de permitirle a la comunidad, a los usuarios, el conocimiento de lo que ha acontecido durante el año 2023, los resultados de todo el proceso de trabajo, tanto en lo que tiene que ver con asistencial, como en lo que tiene que ver con la parte financiera. Es ese espacio de participación que la ley nos obliga, pero también que lo hacemos con mucho gusto, para que la gente tenga herramientas y tenga una base sólida de los resultados que el hospital obtiene, con base en el trabajo que se hace. La asistencia a esta jornada es totalmente abierta, pero las personas que quieran hacer alguna pregunta durante la actividad, deberán inscribirse previamente en la página web de la institución. Se ha crecido en absolutamente todo, en el número de consultas, en el número de especialidades, en el número de servicios, en el número de atención a usuarios, en la cobertura, en la facturación, que es importante, eso nos ha permitido, y más en esos momentos en donde uno escucha noticias que los hospitales del departamento están en crisis porque les deben plata y obviamente con eso operan, el hospital tiene un comportamiento financiero y administrativo bastante bien, bastante bueno, que nos permite tener tranquilidad y operar con tranquilidad en lo que nos corresponde en materia de salud. E igualmente, estamos permanentemente en contacto con la comunidad para ver las necesidades que hay en materia de salud, en materia de especialidades, en materia de oportunidad para citas médicas, y mejorando también procesos como el servicio, como la calidad, como la disponibilidad y los horarios y las sedes para que la gente, pues, obviamente tenga un hospital fuerte, a pesar de las circunstancias de estar todavía en plan de contingencia y, pues, a la espera que iniciemos el proceso de segunda y tercera etapa de la obra de construcción. A la audiencia de rendición de cuentas podrá participar toda la comunidad y empresas de la región interesadas en conocer los estados del Hospital Regional de San Gil.